Buenos días, vamos a hacer una revisión del trabajo titulado Apéndicitis aguda por migración de dispositivo intrauterino con obstrucción del apéndice secal, realizado por los autores aquí descritos. El dispositivo intrauterino odio es un método anticonceptivo muy usado en el mundo debido a su alta efectividad, bajas tasas de complicaciones, bajo costo y baja tasa de fracaso. Existen dos tipos de DIU, el DIU de cobre y el DIU liberador de levonofestrel con una tasa de fracaso de 0.1 a 2.2 sobre 100 y de 0.1 a 0.6 sobre 100 respectivamente. Aunque el uso del DIU es una modalidad segura para la anticoncepción a largo plazo, puede dar lugar a complicaciones como el aborto espontáneo, reacciones vasovagales, enfermedad pérdica inflamatoria y perforación uterina. La perforación uterina y migración tienen una baja tasa de presentación, aproximadamente 1.9 en 1.000 pacientes y puede generar consecuencias clínicas graves cuando se presenta como obstrucción, perforación e isquemia. El principal factor de riesgo es la técnica de inserción. Presentamos un reporte de caso de una mujer de 36 años de edad que ingresó por un cuadro clínico de 12 horas de evolución consistente con dolor opresivo en mesogastro que se irradió a foseliaca derecha de intensidad 9 sobre 10 asociado a fiebre cuantificada en 38.9 grados centígrados. Sin antecedentes, con fecha de última menstruación hace 10 días previos a la consulta, método anticonceptivo DIU desde hace 10 años. En cuanto al examen físico, signos vitales dentro de límites, sin inestabilidad hemodinámica, con dolor a la palpación superficial y profunda en fosa ilíaca derecha, signo de Blomberg positivo, tacto vaginal no doloroso a la movilización de anexos, paraclínicos con leucocitosis de 14.000, neutrófilos de 89%, una hemoglobina de 15, hematocrito de 33.5%, plaquetas de 235.000, PCR de 25 y betagona de utropina coriónica negativa. En ese sentido, se decidió llevar a la paciente a una cirugía mínimamente invasiva, la cual corresponde a una laparoscopia diagnóstica con sospecha de apendicitis aguda. Se realizó búsqueda sistemática por los cuatro cuadrantes, descartando otras causas de dolor abdominal, y se encontró en fosa ilíaca derecha, inflamación del apéndice secal secundario, obstrucción del lumen por U, razón por la cual se llevó a cabo la extracción y apendicectomía. Se realizó en un tiempo quirúrgico de 45 minutos, sin complicaciones, ni intra ni posoperatorias, un tiempo de egreso de 24 horas, y una evolución satisfactoria de la paciente. Existen dos mecanismos de migración de DIU, la perforación primaria, que se da cuando hay una perforación parcial o completa en el momento de la inserción, y se puede evitar haciendo uso de la técnica adecuada en la inserción, y la perforación secundaria, que se presenta debido a la migración lenta a través de la pared muscular del útero, influida por contracciones uterinas espontáneas, contracciones vesicales, y perestaltismo intestinal, lo cual creemos que tuvo lugar en el presente caso. La migración del dispositivo intrauterino puede generar sintomatología de acuerdo al sitio donde haya migrado. En este cuadro se encuentran las localizaciones más frecuentes de DIU migrado, según una revisión sistemática de la literatura, donde podemos identificar localizaciones de poca frecuencia, o incluso insospechables como el apéndice secal con un porcentaje menor al 3%. Esta complicación debe ser considerada ante la no visualización del dispositivo o su visualización fuera de la localización normal dentro del útero, con una ecografía transvaginal y o transabdominal, o con una radiografía simple de abdomen, tomografía abdominopélvica contrastada o resonancia nuclear magnética de abdomen. Cuando hay sospecha de perforación, indicar primera línea una ecografía de pelvis, que informa la localización intrauterina miometrial o extrauterina del DIU, o localización periuterina y envejida. Si el DIU no se evidencia en la ecografía, se debe realizar una radiografía. Con frecuencia, en la tomografía computarizada, se encuentran DIU penetrados o migrados, como hallazgos incidentales. Esta imagen permite ver la localización exacta de los DIU migrados y caracterizar las posibles complicaciones, principalmente en los localizados en alguna visera hueca, siendo la principal herramienta diagnóstica y de seguimiento en estos casos. El tratamiento de esta complicación es la extracción quirúrgica inmediata, ya sea por la paroscopia o por la parotomía, teniendo en cuenta que gracias al advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscopia será el método de elección. Y aunque aún existe controversia en el manejo en caso de migración de DIU en paciente asintomática, hay consenso hasta el día de hoy de un beneficio de extracción por cirugía mínimamente invasiva para evitar las complicaciones previamente mencionadas. Para concluir, si bien la perforación uterina y la migración de DIU a la cavidad abdominal es una complicación poco frecuente, puede generar graves repercusiones clínicas si no se hace un adecuado diagnóstico y manejo oportuno. Y la migración de DIU a la apéndice secal puede obstruir su luz intestinal y producir un cuadro de apéndicitis agudo, la cual se resolverá con el manejo convencional, con la paroscopia, si no hay indicación de la parotomía, y la extracción del dispositivo para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas. Gracias. 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 Gracias.